Una de las compañías de telecomunicaciones más importantes de los Estados Unidos, que es la AT&T, está dispuesta a vender su unidad de negocios DirecTV, que incluye a DirecTV Latinoamérica. Este ha sido un pésimo negocio para AT&T, ya que, como todos sabemos, el Internet no es competencia para la televisión por cable, y a televisión por cable es a lo que se dedica DirecTV. El hecho es que la AT&T parece que ha pagado de manera excesiva por DirecTV, y este negocio se hizo en el año 2015. Son muchos los desafíos que ahora mismo está enfrentando la AT&T. Una de las compañías más legendarias de Wall Street paga un fantástico dividendo, de hecho es una aristócrata del dividendo, y este es el tipo de análisis fundamental para el cual todos nosotros nos deberíamos entrenar, y es el tipo de cosas que todos deberíamos ser capaces de comprender. Es el objetivo de este video cuando analizamos esta noticia. Quédate hasta el final, porque al final vamos a llegar a unas conclusiones que se me hacen bastante interesantes. ¡Comenzamos! La compañía de telecomunicaciones norteamericana AT&T ha recibido ofertas por su unidad de negocios denominada DirecTV, valorando el servicio de televisión vía satélite en más de 15 mil millones de dólares, esto incluyendo la deuda. Esto es lo que han comentado algunos ejecutivos familiarizados con este asunto, y que tienen acceso a la información respecto de esta subasta. Entre los que presentaron ofertas por encima de ese nivel, se encuentran inversionistas de capital privado como Churchill Capital Corp, y también una empresa de control en blanco dirigida por el exbanquero Michael Klein, pero también podemos mencionar a la firma de capital privado TPG. Apolo Global Management Inc., visto por muchos como el ganador para comprar a la DirecTV, presentó una oferta que valoraba el negocio en menos de 15 mil millones de dólares. La subasta se encuentra en una etapa temprana, y si la compañía llegase a un acuerdo con uno de estos pretendientes, se podría completar la transacción a principios del próximo año. Este acuerdo podría permitir a la AT&T desconsolidar este negocio de televisión por cable, que año tras año está perdiendo dinero, que se está encogiendo, y que perjudica a su balance general. Este es el objetivo principal de una transacción que incluya a la venta de DirecTV, y que le permitiría a AT&T renunciar a su control, incluso cuando mantiene una participación mayoritaria en el negocio. Según informó The Wall Street Journal en agosto pasado, AT&T ha hablado con varios banqueros para realizar o ejecutar una banca de inversión y de esta manera explorar un acuerdo para sacar a la DirecTV de su estructura de negocios. La compañía de medios de comunicación compró a DirecTV en 2015 por unos 49 mil millones de dólares, que ascenderían hasta los 66 mil millones de dólares si incluimos la deuda. Esta transacción en su momento incluyó a la filial latinoamericana de DirecTV. Como ya lo comentamos al principio, la AT&T es una compañía que se me hace fantástica, pero que en este momento tiene determinados desafíos que pesan sobre las expectativas futuras. Y son estas expectativas futuras que muchas veces se hacen negativas, lo que ha impedido que el precio de cotización de sus acciones se haya recuperado de manera importante, como lo ha hecho prácticamente el resto del mercado. Es decir, AT&T está muy rezagada en términos de la evolución de sus precios de cotización, está muy rezagada cuando se le compara con el resto del mercado. Una de las variables clave que pesa sobre su cotización es su elevado nivel de endeudamiento. Creo que su deuda actualmente llega a niveles de 180 mil millones de dólares. Tenemos que tener en cuenta también que la AT&T es un paraguas debajo del cual se reúnen fantásticos negocios. No es uno de ellos DirecTV, pero sí que son dueños de HBO y HBO Max. Son dueños también de la Warner Brothers y son dueños de otra cantidad de negocios que la convierten en una vaca lechera o en una compañía que es una gran generadora de flujos de efectivo. Esta parte es importante porque cuando analizamos su flujo de efectivo o lo que se conoce como el Free Cash Flow, su flujo de caja libre, cuando hacemos ese tipo de análisis, entendemos que su deuda, por más grande que sea, en este momento es totalmente pagable y está totalmente cubierta. Genera grandes cantidades de flujo de efectivo que además le alcanzan para pagar un fantástico dividendo que en este momento creo que se acerca o se aproxima al 6%. Es un gran dividendo. El hecho es que ella ya está intentando desprender de la DirecTV, un negocio por el cual pagó en el año 2015 60 mil millones de dólares. Fue un pésimo negocio porque estaba comprando la producción de contenido y su comercialización a través de la suscripción a la televisión por cable en un momento en el que Internet estaba haciendo esto y en un momento en el que Netflix ya estaba irrumpiendo en el mercado y ya estaba desplazando a otros formatos de distribución de contenido como la televisión tradicional. Ese negocio que lo hicieron por 60 mil millones o por el cual pagaron 60 mil millones, ahora están intentando venderlo por 15 mil millones, es decir, están asumiendo una pérdida gigantesca. Sin embargo, lo que ellos quieren evitar es que año tras año, a medida que DirecTV se encoge, ellos sigan asumiendo y asumiendo y asumiendo pérdidas de esta unidad de negocio que les siga pasando factura en el balance hasta que en algún momento DirecTV directamente valga cero. Ellos se están cortando por lo sano, quieren venderlo, van a asumir una pérdida, un gran golpe este año o el próximo mejor, pero creo que estaría limpiando un poco el camino y estaría obteniendo un flujo de efectivo que en este momento seguramente lo utilizarán en la creación de nuevo contenido o en la creación de más contenido para esta buenísima vaca lechera que tienen. Una de ellas es HBO y la otra es la Warner Brothers. Espero que este video haya sido de valor para ustedes, es análisis fundamental. Debemos construir la arquitectura mental que nos permite interpretar cómo afectan determinadas circunstancias o determinadas decisiones fundamentales a la cotización de los valores en los mercados financieros. Si este video te gustó, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Antes de despedirme, recuerda solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos y es estupendo y además es gratis, pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link, solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico completamente gratis por tiempo limitado, que no se diga que no lo advertimos. Me despido ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.